Gracias Señor Jesús Mald Dios muestra su amor Que aun siendo pecadores Él murió por nosotros Oh Juan misericordioso es el Señor No se cuantos pueden adorar Brincar con libertad un poquito ahí Estamos de fiesta hermanos Vamos a celebrarlo Es por tu amor Jesús Es por tu amor Que libre soy Borraste todo mi pasado Te ocultaré Me alegraré La libertad nos has dado Jesús tu sangre Termaste por mi Todos gritaremos Proclamaremos tu victoria Celebraremos con alabanzas Hoy danzaremos Libre soy Sí Señor Aleluya Aleluya Es por tu amor Es por tu amor Que libre soy Borraste todo mi pasado Fuerte Yo cantaré Me alegraré La libertad nos has dado La libertad nos has dado Gritaremos Gritaremos Proclamaremos tu victoria Celebraremos con alabanzas Hoy danzaremos Libre soy Jesús 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 Sí Jesús Hazte presente en este lugar Cantamos a ti Cantaremos Hoy danzaremos Celebraremos Hoy gritaremos Más suerte Hoy cantaremos Hoy danzaremos Celebraremos ¿Cuánto está listo para gritar? Hoy gritaremos Sí Señor Gritaremos Gritaremos Proclamaremos Tu victoria Se Marly Con alabanzas Hoy danzaremos Libre soy Gritaremos Oh 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 To Gracias por ver el video.